130 incendios llevan registrado la dirección de protección civil durante lo que va del mes de abril y en este momento existe uno en la localidad del choi perteneciente a ciudad valles el cual trataron de sofocar el domingo por la tarde pero fue imposible ya que el fuego debido al viento tomó la parte alta de la sierra así lo dio a conocer el director de protección civil jorge alberto larra gocejo quien señaló que acudieron a la localidad del choi porque hay temor de que este siniestro agarre fuerza y se dirija hacia las pitas motivo por el cual personal de protección civil estatal con afor y la policía del estado subió a la sierra un área de difícil acceso los trabajos de momento se encuentran detenidos debido a que cuando acudieron a combatir el incendio las llamas alcanzaron la parte alta de la sierra lo que imposibilitó al personal continuar con las labores con información de darío almazán el mañana multimedios